vino y dijo, cree en el Señor Jesucristo a través del apóstol, ¿verdad?, y será salvo tú y tu casa. Entonces Dios quiere algo con nosotros en lo individual, que sería, vendría a ser como lo microscópico nosotros, y de ahí se van haciendo círculos concéntricos y que van abarcando lo que tenemos más cerca. Si Dios hace algo en mí, y después lo va a hacer en mi esposa, conmigo. Si lo hizo con mi esposa, lo va a hacer conmigo también, porque van a ser como aquellas ondas que se forman cuando uno tira una piedra en el agua y tira dos piedras y las ondas se van juntando, y así van afectando a la familia al final de cuentas. Por ejemplo, de tal cuenta que la Biblia dice, instruye al niño en el principio de su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Fíjense qué interesante cómo dice eso, instruyenlo en el principio de su camino, ¿y cuándo es que no se va a apartar? Entonces queda una edad en medio, ¿o no? Parecería que a la mitad del camino, como que algunos sí trastrabían, ¿verdad? Pero la palabra que le sembró queda ahí, y llega el momento en que Dios utiliza toda la palabra que usted le lanzó a esos muchachos que en algún momento se le pudieron haber puesto rebeldes y que ya no quieren nada con el Señor, y en algún momento hermano eso va a regresar. La Biblia lo dice, que los hijos rebeldes van a volver a la obediencia de los justos. Amén. Bueno, entonces en este orden de ideas, el tema yo le puse reiniciando los sentidos espirituales. Ay Dios mío, reiniciando los sentidos espirituales. Entonces ahí va a ver por dónde nos vamos a ir. Me quiero basar en este texto de Isaías, capítulo 1, versos 16 y 17, que dice, lavaos, limpiados, quitan la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejan de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia, hacer justicia al huérfano. Estas son órdenes bien precisas, pero como que el centro de todas estas instrucciones que Dios está dando acá, el puro centro de todas las instrucciones está acá. Dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Entonces, esto me parece a mí que es un principio. El principio es dejar de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. En algunos momentos hemos hablado de esto y lo que he tratado de enseñar es, nadie puede hacer el bien, nadie puede hacer el bien, aunque haga buenas obras, nadie puede hacer el bien si no deja de hacer el mal. Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero no deja de hacer el mal. Yo le podría poner un par de ejemplos. Uno de ellos está en la Biblia que dice, Amad a vuestros enemigos, porque ¿qué mérito tiene amar? ¿A quiénes? ¿Y después qué dice? ¿Perdón? ¿Acaso no hacen eso mismo los gentiles? O sea que los gentiles hacen una cosa buena, aman a sus amigos, pero no aman a sus enemigos. Entonces, muchas veces nosotros ni siquiera podemos amar a nuestros amigos, ese no es el tema tampoco. El tema es que ¿por qué Dios no les toma en cuenta a los gentiles esa obra buena que hacen de amar a sus amigos? ¿Por qué? Porque no han dejado de hacer el mal. Yo el ejemplo que les puse, yo me recuerdo bien que cuando les hablé de este tema, les puse el ejemplo trágicamente recordado de Pablo Escobar Gaviria, muy amado en Colombia. ¿Por qué era muy amado? Porque él le daba dinero a los pobres. Él les hizo, él llegó a un basurero y agarró a todos los del basurero y les dijo que les iba a hacer casas y les hizo una colonia y los sacó de vivir del basurero y los llevó a una casa que fue de ellos. A pesar de que las autoridades se opusieron, él les hizo casa. Entonces, él hizo una buena obra, ¿sí o no? Pero no dejó de matar gente ni de vender cocaína. Entonces, no podía hacer el bien si no dejaba de hacer el mal por querer matar a un candidato presidencial que iba en un avión. Voló todo el avión con 135 personas y el candidato presidencial no se subió al avión esa vez. Entonces, el asunto es, esto yo quiero que usted lo tenga bien claro. Nadie puede hacer el bien si no deja de hacer el mal. Ese es un principio. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una reactivación de nuestros sentidos espirituales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay muchas cosas que hacemos, pero yo las voy a resumir en tres cosas. Número uno, oímos. ¿Cuántos oyen? Ok, usted no va a poder oír lo bueno si no deja de oír lo malo primero. Basándonos en el principio de Isaías 1, 16, 17, no se puede oír lo bueno si no deja de oír lo malo. Pongamos un ejemplo así verdaderamente terrenal. A usted jamás le va a gustar la música clásica si ama la ranchera. Digo yo pues, es solo para poner un ejemplo. Nadie, nadie puede servir a dos amos a la vez porque amará a uno o aborrecerá al otro. Entonces, no puede servir a Dios y a las riquezas. Primero tienes que rechazar a ese Dios griego que se llama Mamón y entonces vas a poder amar a Dios. Si no, primero tienes que dejar de hacer algo y después tienes que hacer lo contrario. Es decir, dejar de hacer el mal. Aquí en este caso, dejen de oír lo malo y van a poder oír lo bueno. Ahí va a ver, ahí va a ver. Espérenme un rato. Yo sé que usted quiere versículos bíblicos. Ya van. Dejen de hablar lo malo y podrán hablar lo bueno. ¿Acaso una fuente puede echar agua amarga y dulce al mismo tiempo? No, la Biblia lo dice. Entonces, tenemos que dejar de hacer algo y empezar a hacer lo otro. Pero estamos hablando del hogar, recuérdense, del impacto que esto va a tener en nuestra casa. Ahora mire usted este otro. Por eso yo le hablo de los sentidos. Porque aquí hay dos sentidos que nosotros los conocemos que son literales, el oído y la vista. Falta el gusto, el tacto y el olfato. Pero por eso le puse sentidos espirituales. Y por eso dentro de los sentidos espirituales está el hablar. Pero ahora, dejen de ver lo malo y podrán ver lo bueno. Es muy difícil poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, 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 no. Dije mal. Es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es como que si usted se estuviera preparando para un examen de... para su examen privado. O sea, vas a graduar, está estudiando para su examen privado y enfrente tiene la televisión. Viendo a ver cómo queda Brasil con no sé quién. ¿Con quién fue? Camerún. Ah, les cayó, ah. No te das pena, papayito. No te preocupes, aquí lo pongo. Entonces no se puede. Tienes que dejar de hacer una cosa y hacer la otra. Ahora miremos qué es lo que dice la Biblia. Hay un versículo acá que habla de los ojos dejad de ver lo malo y empezad a ver lo bueno. Entonces miren este versículo. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío o es malo tu ojo porque yo soy bueno. Eso lo dice esta versión Pratt, versión moderna Pratt, pero mire cómo dicen las otras versiones. la del año 60, dice no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Entonces esto quiere decir que la gente que tiene, digamos, un envidioso es ojo malo. Y ahora en adelante, cuando alguien esté envidioso, usted dígale, no seas ojo malo vos. Pero ¿por qué ojo malo? Porque todo lo que mira, lo mira mal. ¿Y cuál es eso malo que mira? Miremos otros versículos, porque aquí hay abundancia de versículos y que Dios nos quiere enseñar, pero solo una cosita. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. La envidia la vamos a sacar de nuestro hogar. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no debe de haber envidia y no deberíamos nosotros de fomentar la envidia porque entonces le estamos incrustando dentro de la mentalidad de nuestros hijos un ojo malo, un ojo envidioso. Para esto tenemos que, hermano, discúlpeme, para esto hasta tendríamos que tomar algunas clases de español porque yo he oído gente que confunde la envidia con el egoísmo. Y le dicen a alguien al que le quiera decir, le quiere decir no seas egoísta, le dice no seas envidioso, le dice. Pero aparte es una cosa, hermano, y aparte es otra, aparte es la leche, la gimnasia y aparte es la magnesia. Entonces lo primero, ¿qué es envidiar? ¿Qué es? Es codiciar, va. Un ejemplo de un hogar en donde cabalgaba la envidia. A ver, los hermanos de José le tenían envidia. O sea que sus sentidos espirituales, ahí ellos para poder ver bien, lo primero que tenían que hacer era dejar de ver mal y lo que tenían que ver era de otra manera, hermano, por el amor de Dios y eso solo se puede cuando está la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué eran envidiosos ellos? Échenme una manita, vamos a ministrar a estos caballeros. A ver, ¿por qué eran envidiosos? ¿Por qué envidiaban a él? Por los sueños, dice mi hermano. ¿Perdón? El papá, hermano, el papá le compraba a él la ropa en la boutique más cara por esos lugares y a ellos les compraba en la paca. Y ellos estaban enojados. Yo no sé si a ti te pasó eso en tu casa. Que tú mirabas que aún tu hermano le daban lo mejor según tú y a ti no te lo guardaban. Y lo único que te recuerdas es que tu mamá decía ahí le deja los dos panes dulces al chito. Pero no era necesariamente porque tu mamá quisiera al otro. Lo que pasa es que tú comías hermano puro náufrago y si no te ponían un alto las cosas iban a ir de mal en peor. quizá el ejemplo el ejemplo hermano que yo puedo poner no me gusta poner este ejemplo porque tengo que salpicarme hombre pero me consta que sucedió no pero mejor no se lo pongo mejor voy a ponerle o si le gusta el chambre mejor sigamos con José a José hermano lo envidiaban su papá le daba lo mejor no será que en tu caso eso sucedió o no será que en tu caso eso está sucediendo porque mire hermano cuando Noé hizo el arca en el que se salvaran todos los que se salvaron hay una palabra bien extraordinaria ahí que dice que que Noé hizo apartados y cuando yo leí eso la primera vez dije esto lo que significa es que para salvar la familia ciertamente tenemos todos es por igual parejo pero hay necesidades y dones que tienen unos y los otros no pero que todos tienen dones todos los tienen déjeme explicarle puede ser que usted tenga un su hijito que sea una lumbrera y ese saca las mejores puntuaciones usted ya sabe usted ya sabe cuando va al colegio hay un acto donde va a haber bandera usted ya sabe quien lleva la bandera pero tiene otro su hijito que no le gusta no le gusta eso ese siempre anda con una pelota puede ser puede ser y puede ser que a otro no le gusten ninguna de las dos cosas pero le gusta la música y puede ser que el otro porque tiene cuatro porque usted no tenía televisión en ese tiempo entonces puede ser que el número cuatro no le gusta ninguna de esas tres cosas pero no sale de la iglesia él es el que le dice papa ya nos agarró la tarde papi disculpa pero me toca servir hoy y en que va a servir en sonido y el domingo papa me toca servir y en que va a servir si ya serviste el viernes en danza y el lunes me toca cuidar niños amigo te inscribiste en todos los en todos los departamentos claro claro hay que equilibrar la cosa yo no los hermano por favor no que ningún jovencito va a decir déle déle pastor déle porque viera cómo me tratan estos cada quien tiene que cumplir con sus obligaciones pero a lo que yo me refiero es que hay algunas personas que aman más una cosa que la otra de sus propios hijos en vez de apreciarlo parejo y entonces lo que se les está inculcando es envidia y la envidia es ojo malo y la Biblia dice deja de hacerlo malo deja de ver mal y empezad a ver bien que no hay envidia en tu casa o todos hijos o todos sentenciados dijo uno que no había entendido bien aquí entre nos ¿cómo es en tu casa? ahí todo es parejo hermano lo felicito pero por si no vino un hermano que usted conoce que no está bien la cosa hermano ahí le recuerdo se lo encargo seguimos miremos miremos otro versículo acá perdón antes de ver el versículo solo quiero ver si me di a entender ¿qué es lo que estamos haciendo? amén ¿y cómo se hace? dejan de hacer el mal y dentro de las cosas que debemos dejar de hacer ¿cuál sería? dejar de oír lo malo dejar de hablar lo malo y dejar de ver lo malo ok entonces es un un breve examen entonces mire este versículo no hay que verlo malo mire esto Génesis 19 17 cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires tras de ti o sea tenemos que dejar de ver para poder ver entonces aquí es no mires tras de ti entonces ¿qué hay que dejar de ver? en tu casa ¿qué hay que dejar de ver? hay que dejar de ver para atrás hermano en tu casa y para atrás es el pasado y entonces hay muchas cosas aunque bueno ahí tendríamos que explicar dos versículos de Isaías uno que dice que hay que olvidarnos del pasado y otro que dice que no nos olvidemos pero aquí estamos enfocándonos en dejar de ver hacia atrás dejar de ver el pasado que nos hace mal que nos hace daño te casaste aleluya vestido de pingüino y ella vestida de blanco pero un día fuiste a visitar a la suegra que no mucho te quería eso casi no se da esa es una historia que no es eso es un supositorio diría el chavo y entonces llegaste llegaste a ver a la suegra que nunca te quiso pero ni modo tus tu labia como casaca mata carita entonces te la conquistaste y te la llevaste y te casaste en buena lida pero entonces de repente cuando llegas a la casa de la suegra que no te quería te dejan en la sala y tú empiezas a fisgonear por ahí y de repente te topas con una foto y en esa foto está tu esposa cuando tenía 15 años y está abrazada con un chavo y tú te quedas viendo este infeliz me parece conocido en eso se aparece la suegra que le traía un vaso de agua con veneno perdón un vaso de agua ah está viendo las fotos de mi muchachita ese fue su primer novio ese fue el amor de su vida ya lo apuñaló lo mató y entonces usted llega y la la esposa tranquila hermano ¿quién fue el amor de tu vida? tú mi amor decirme la verdad no seas mentirosa fui a la casa de tu mamá y ahora entiendo porque nunca me quiso esa perdón esa señora porque quería a ese y empieza a ver para atrás y 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 a ver para atrás no mires para atrás los días anteriores no pudieron haber sido mejores el mejor día que estás viviendo ese es el presente es tu mejor día no hay otro lo que pasó ya pasó y lo que viene a saber si va a venir yo creo que ahí deberías decir mira vi tal y tal y tal cosa y me molestó mucho y la señora también debe de ser lista en vez de ponérsele al brinco lo que no fue en tu año que no te haga daño en vez de ponerse así le debería decir mira papayito perdona pero eso pasó y yo quiero decirte que tú eres el amor de mi vida aquello no se dio yo le oraba al señor por un ciervazo y apareciste tú pero ella tiene que ayudar porque los celos en el otro están incipientes entonces en vez de ponerse a la defensiva y a ella no yo no voy y vos que igual no tuviste nada en vez de ponerse eso decirle no 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 mira eso quedó en el pasado no mires para atrás te voy a regalar el mensaje que el apóstol predicó el día lunes de matrimonios y olvidemos el pasado y te voy a cantar un corito olvidemos como es la cosa las tristezas olvidemos pero le cambia un poco la letra y le dice olvidemos el pasado olvidemos a mi amor no así no le voy a decir si no lo termina de matar no mires hacia atrás disfruta tu momento cuando estés cuando estás con ella y cántale otro himno cuando estoy contigo no no ya ella es ponerse mero carnal no mires tras de ti deja de ver tras de ti y vas a poder ver el presente y Dios te va a dar chispazos del futuro porque vas a ella ella la esposa de este señor aunque la orden se la dieron a él verdad estamos hablando de Lot verdad pues doña Lot hermano va a deber para Sodoma ay mi casa y hay mis hijos también tan linda mi casa que tenía en Sodoma si pero sus hijas estaban comprometidas con un Sodomita con dos Sodomitas vamos a ver si eran más y entonces los días que pasaron pudieron haber sido buenos malos o regulares ay hermano un día estaba el fluir profético acá y entonces yo llamé a varias parejas a que se dijeran que se perdonaban y que bonito estaba todo hasta que una hermana agarró el micrófono y empezó a llorar y le empezó pero no lo había perdonado dije yo le hacía señas quítenle el micrófono es que no lo suelta péguenle le decía no 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 en una reprendida decía yo pues tremendo y como le le decía como me has hecho sufrir híjole ay Dios no mires hacia atrás si vas a ver lo bueno deja ver lo malo no mires hacia atrás te falló que lo lamento pero tomaste la decisión de seguir adelante entonces deja de ver atrás porque si la vas a estar martirizando o si tu hermana lo vas a estar martirizando toda la vida entonces lo que estás haciendo es vengándote y recuérdate que todo aquel que toma la venganza en sus manos es un ladrón porque la venganza le pertenece a Dios el Señor dice mía es la venganza entonces cualquiera que quiera agarrar esa venganza no es mía el ladrón está seria la cosa solo dos aménes no hay problema pero de todo no está seria miremos otro así rápidamente este es glorioso hermano Jehová respondió a Samuel no mires no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón otra vez a la carga hermano con los matrimonios verdad estamos hablando matrimonios ahí le aparece su muchachita que usted tanto que cuidó su cuarto pintado rosado desde que nació sus ositos de peluche cada vez que usted hacía un viaje le traía su regalito un recuerdo las fotos de cuando tiene el sombrero de Mickey Mouse y toda la cosa y ella linda 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 a sus ojos y de repente le aparece un peludo a usted le parece peludo pero realmente no es tan peludo un poquitito tiene el pelo así sobre las orejas un poquitito como por aquí ese día no se rasuró el cuate hermano y andaba todo barbado se había quedado estudiando hasta horas de la noche altas horas de la noche no le dio tiempo de afeitarse y todo pero la pasó dejando rápido a su casa después de la universidad de él y entonces aprovechemos te voy a presentar a mi papá y a mi mamá mami te presento a mi amigo mucho gusto él le dice un apellido que no es de abolengo no sé qué apellido le podríamos poner verdad usted póngaselo pero no es así aquellos apellidos tremendos y ese quién es ah es un muchacho re buena gente es cristiano papá nunca lo he visto en la iglesia no allá llega somos amigos desde hace rato y qué tienen no 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 tenemos nada todavía pero pero hay empatía y no te has puesto a pensar que vas a echar a perder la raza ya con que fueran chuchos vas a echar a perder la raza si le miras la rabadía de plano que la tiene morada no tú tienes que casarte con alguien de tu alcohol como no Felipe VI ah bueno y por cierto que Felipe VI se casó con una plebea pero se le armaron clavos entonces trata de ver lo que mira el Señor no mires el exterior porque puede ser que el que tú apruebes llegue semejante carro bien entacuchado y le relumbran todo los diez dedos le relumbran así con anillos de oro y cuando hace así un relámpago así sale del reloj cuando se ríe uno del diente y tú dices este es aquí la hizo mi hija y de una vez yo pues ese no era no mírenlo de afuera no por favor ayúdame a ministrar y dile al que tienes a la par no mírenlo de afuera mírenlo de adentro eso es lo que Dios ve eso es lo que Dios ve aprovechen los que están siendo atacados vaya y dígale suegro no me mire así mal emblasticado ya vio yo tengo buen corazón soy pobre pero honrado hay cosas que no hay que ver o hay que dejar de ver miremos otro esta es la reina valera del año 2000 Job 36 21 guárdate no mires no mires no mires si quieres ver de adeberas no mires lo malo deja de ver lo malo y vas a poder ver lo bueno no mires a la iniquidad teniéndola por mejor que la pobreza no lo no lo no lo la pobreza la pobreza en una persona que es honrada es mejor que la iniquidad en una persona hermano que tiene mucho dinero y eso es lo que está diciendo ahí la palabra en parte entonces no mires a la iniquidad no admires la iniquidad no lo hagas porque entonces al hacerlo no vas a poder ver la bondad de Jehová mira la bondad dejando de ver la iniquidad ni la volteza a ver por eso entre paréntesis hermano aquí entre nos que este tema es difícil de predicar de oír pero más difícil de vivir porque uno tiene costumbres que es lo primero que tú miras tal vez cuando te levantas a mi esposa dice este pero me refiero ya cuando del mundo pues algunos hermanos solo se levantan en chancletas y en bata salen así todos asustadores a la calle a recoger el periódico que mandó un periódico y empieza a ver y empieza a ver eso y todos los días y todos los días y todos los días a ver lo mismo y a ver lo mismo y eso como que va medrando menguando haciendo algo en el interior solo alimentándose eso solo eso es lo que está viendo solo eso es lo que está viendo es solo noticias negativas y solo y claro debemos no podemos ser como el avestruz lo hemos dicho que está pues metiendo la cabeza en un odio y escapándose de la realidad tenemos que saber que lo que está sucediendo pero si te vives quejando y poniéndole demasiada atención a la iniquidad hermano vas a terminar amargado no lo hagas el aumento de la iniquidad será tanto que el amor de muchos se enfriará iniquidad hay entonces un consejo sobre todo ahora con las redes sociales e internet y todo ay hermanos se miran unas cosas que dan miedo entonces mejor no verlas le mandan a uno videos miren como tratan a este perrito que animales los que lo tratan así y mire el video y ahí está la gente viendo el video miren lo que le hicieron a este niño por robarse un pan allá en los países musulmanes y ahí está el video miren lo que hicieron acá miren lo que hacen con las niñas miren hermano no mire eso pero 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 ¿y qué edificante tiene pues? cuando quiera ver el bien no lo va a poder ver porque solo ve la iniquidad y no que usted sea iniquo y entonces le va a pasar lo que le he contado que le pasó a Napoleón Bonaparte que se decepcionó tanto de toda la maldad que vio que iba a decir yo cada vez que conozco más a la humanidad amo más a mi caballo y así hay mucha gente son sensibles muy sensibles lo que le pueda pasar a un animalito y está bien que sean sensibles para eso porque el impío trata mal a su bestia ¿verdad? está bien que sean sensibles pero no son sensibles a lo que le pasa a un hombre o a una mujer ahí acaban de condenar a cadena perpetua a una señora en Canadá porque en una carretera de alta velocidad se detuvo porque unos patitos iban pasando y ella no miraba a la mamá pata entonces se detuvo y atrás venía una moto a alta velocidad y se mataron los dos que venían en la moto el papá y la hija y la acusaron de un crimen no sé cómo es el nombre de ese delito cadena perpetua ahí hermano ¿qué se podía hacer? mire hace años yo venía un poco rápido y traía un carro muy grandote que es difícil frenarlo un carro grandote pesado y si venía un poco rápido venía una gran recta entonces yo dije aquí miro bien y de repente hermano se me va atravesando un coche no un carro verdad no un carro como en algunos lugares a los carros les dicen coche no coche pero parecía vaca hermano era un animalón si yo viera en un carro pequeño me mato y venía bien rápido entonces medio frené y les dije a todos agárrense agárrense porque aquí todos los de este poblado van a comer chicharrón mañana le di hermano pero que que bueno ese carro también hermano se le torció el chasis se imagina como era la cosa pero tampoco me detuve me eran linchados a mí me eran chuchillaron esos bandidos hermano pero a lo que me refiero pues es que uno debe devaluar no 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 mires la iniquidad hermano que no sea tu costumbre antes de irte a la cama ver las malas noticias no sea eso y antes y al nomás despertarte otra vez de que te estás alimentando de malas noticias de malas noticias y que es el evangelio buenas noticias esto es un panorama sombrío sobre la casa y eso lo he visto yo muchas veces hermano aún dentro de nuestra misma iglesia cuando tenemos los retiros y me hacen el favor de darles hospedaje a algunos hermanos que vienen del exterior y uno de ellos uno de ellos me dijo hermano mire tanto que me asustaron esos hermanos que me dieron hospedaje me dijeron si vas a salir a calle no salga con reloj no salga con anillos no salga con lentes no salga con dinero en primer lugar no tenía que andar saliendo a ningún lugar si venía a la iglesia vamos a ir a tal lugar pero tengan cuidado pero ya donde lo llevan pues al guarda o a te pito entonces hagamos un resumen rápidamente porque ya solo tengo cinco minutos un resumen que cosas no hay que ver perdón no hay que ver con envidia ok número dos no hay que ver el pasado número tres no había otro ese no miren lo exterior no miren lo superficial miremos otra cosa este este es impresionante la NTB salmo 101 3 mire como dice me negaré vea mirar cualquier cosa vil o vulgar ahí le hice pedazos la tele a mí como me gustaba ver una serie de detectives que pasaban en un canal AXN para no decir nombres pero hermano empezaron a anunciar 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 canibalismo pero ¿por qué hacen eso? y me escandalicé cuando vi la primera vez un anuncio que decía dando clases de cómo cocinar a una persona primero decía que había cómo había que matarlo para que y lo pasa y yo decía pero Dios mío yo me recuerdo que aquí había una cosa que era ley de espectáculos que normaba eso pero con la venida no sé alguien de ustedes sabe eso algún abogado que me ilustre yo me recuerdo que había una ley que regía lo que lo que se podía ver pero ahora con la entrada del cable y de direct tv y todo eso hermano se ponen unas cosas tan vulgares y tan viles y si tú lo estás viendo perdona no vas a poder no vas a poder ver lo bueno no lo vas a poder ver entonces tienes que dejar de hacerlo malo para empezar a hacerlo bueno y una de las cosas de hacerlo lo malo sería esto me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar pero hermano esto está en el salmo 101 verso 3 esto no me lo estoy inventando yo usted lo puede buscar en su biblia tal vez está con una palabra distinta hágame favor de abrir su biblia para que mire que no me lo estoy cuenteando abra su biblia salmo 101 3 como dice su biblia en nada indigno fijaré mis ojos no pondré delante de mis ojos cosa injusta no pondré delante de mis ojos perversidad ese es el original eso que estás leyendo no consideraré ningún asunto de leal hermano y hoy la gente las películas que le gusta son precisamente de diablos de vampiros de diablos de zombies y ahí están de demonios que claramente se dicen así mismo que son demonios y ahí está la gente ay ya va a venir el demonio bueno qué barbaridad pero no sólo eso todo es de matanza hermano vuelan por allá los pedazos la sangre sale así en chorros y el cuate queda manchado de la sangre del otro y todavía se ríe se le vienen los dientes ala no hombre hermano me lo estoy imaginando no va a creer que lo vi me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar yo no lo quiero meter a usted en problemas hoy así que no lo quisiera no quiero que usted prometa esto pero quisiera que usted dijera juntamente conmigo voy a tratar de negarme a mirar cualquier cosa vil o vulgar pues hoy cuando llega a su casa y encienda la televisión o se meta en internet ya sabe ya sabe ¿verdad? que ya sabe amén el tiempo se me ha terminado pero los versículos no así que voy a solo otro mire este hermano aparta de mis ojos salmos 119 verso 37 aparta de mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino ay Dios mío será que así está caminando la iglesia no quiero ver la vanidad esa vanidad de vanidad esto es vanidad hermano yo no quiero parecerle legalista yo creo que tenemos que tener un equilibrio no podemos cegarnos ante cosas que suceden en el mundo pero tampoco podemos fijarnos y que sea nuestra nuestro deleite y codicia cosas así como estas aparta de mis ojos que no vean la vanidad que no vean la vanidad que no vayan en pos de la vacuidad de la vacillez de lo que no tiene sustancia de lo que no tiene peso de veras hermano de veras de veras de veras de veras de veras me permite en este clima tirar un penalti ay hermano cuánta gente en todo el mundo estará fijándose solo en la vanidad de una cosa ficticia porque hasta ficticia es mire cuando era chiquito no hace mucho de eso a mí me gustaba la lucha libre me gustaba me gustaba ver luchar a máscara roja máscara negra no pero los de aquí los de aquí rayo chapín había había un cuate que luchaba sin máscara que había sido luchador de lucha olímpica no sé Mendoza Jorge Mendoza era bueno volaba por los aires cuando caía ya tenía hecho un nudo al otro hermano y entonces un día platicando con una persona esta persona me dijo no me lo dijo con estas palabras que yo le voy a decir me las dijo un poco más pesado pero me dijo la lucha libre es engañar tontos me dijo me cayó mal porque me dijo tonto y que me estaban engañando pero paralelo a eso empezó a salir una serie aquí de titanes en el ring ¿se acuerdan de titanes en el ring? Martín Carado y es pepino un gran payaso y yo dije tenía razón el que me dijo eso después me di cuenta que así era el box después me di cuenta que así eran la mayoría de los deportes después me di cuenta que así era el fútbol ya tiré el penalti ¿qué le dije? ¡ay Dios mío! y uno lo mira desde lejos y dice bueno no puede ser otra cosa pues como es un negocio de millones millones de dólares entonces yo quiero dejar de hacer cualquier cosa mala yo Sergio Guillermo Enríquez Oliva quiero dejar de hacer cualquier cosa mala y quiero con el propósito de empezar a hacer lo bueno aprender a hacer lo bueno no que no lo esté haciendo ya pero que con el propósito de que las cosas buenas que esté haciendo tengan mayor impacto y solvencia póngase de pie y déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús muy bien fuera toda tristeza esta no es una prohibición para que mire sus partidos solamente solamente le estoy diciendo que hay cosas que debemos de evaluar revaluar hacerle reingeniería en nuestra mente y en nuestra casa Dios quiere que veas cosas hermosas porque será que Juan el apóstol el teólogo vio apocalipsis se lo llevó se lo llevaron a ver cuando dejó de ver porque será que Pablo vio en una visión vio cuando dejó de ver porque estaba ciego y esos dos ejemplos Dios Dios me los puso a mí cuando tuve el desprendimiento retina te estoy impidiendo que mires para que veas y le pido a Dios que me ayude porque quiero ver objetivamente todo sin legalismos pero si advirtiéndole a la gente no podemos caer en ese tipo de juegos y de trampas tan burdas en nuestro mismo hogar Padre en el nombre de Jesús aquí está tu pueblo que te ama te adora te sigue te busca con vehemencia con ahínco en la mañana en la noche a toda hora todos los días yo sé que eso no se puede quedar así yo sé que eso tiene que tener una recompensa porque tú dijiste que todo el que te buscaba te iba a encontrar y hoy respetuosamente yo vengo Señor pidiéndote que mientras mientras en todo el mundo los ojos se posan en algo que quizá no tiene ningún valor yo te ruego que tu pueblo Señor pueda verte a ti y también te ruego Señor que pongas parte de tu pueblo evangelizando en el lugar en donde toda la gente está poniendo sus ojos pero sobre todo Señor permite que nuestro mirar nuestro caminar nuestro hablar nuestro oír Señor nuestro hacer sea dejando de hacer lo malo para empezar a aprender a hacer lo bueno y que esas obras buenas tengan la solvencia el impacto que se necesita en el nombre de Jesús auxilianos hoy Señor yo vengo bendiciendo los hogares te ruego que tú les bendigas directamente yo proclamo la bendición de números capítulo 6 en el nombre de Jesús que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor Dios Todopoderoso levante su presencia su rostro sobre tu cabeza y te dé paz te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahora